Muy buenas gentes, sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, el día de hoy les traigo nuevamente otro cálculo de protogemas, sé que tenía mucho tiempo que no traía un cálculo de protogemas aquí en el canal, pero es una serie habitual del canal, creo que ya tiene más de un año que estamos haciendo esos cálculos de protogemas y para la gente que no lo sepa, que nunca haya visto pues un cálculo de protogemas conmigo, pues en sí es como lo hacen la mayoría de creadores de contenido, simplemente sirven para ver cuántas protogemas podemos llegar a ahorrar para cierto personaje, normalmente yo lo divido en dos partes, que es justamente al comienzo del banner para el primer día en que llega el personaje y después para el último día del banner, el último día en que va a estar el personaje, para que sepan cuántas protogemas pueden llegar a tener, igual se divide en protogemas free to play, también añado lo de paga que es la bendición lunar y el pase de batalla, aunque todo esto va de forma separada para que así ustedes se puedan dar una idea dependiendo del tipo de jugador que sean, cuántas protogemas pueden llegar a ahorrar y si bien esto no es 100% exacto, yo creo que sí es muy cercano a la realidad, ya que en caso de que varíe normalmente es para que ustedes obtengan más protogemas que las que están aquí, no menos, así se pueden dar una idea de las protogemas que pueden llegar a tener para los personajes y pues en esta ocasión le toca el turno a Yelan y a Shell, ya que son los primeros banners que vienen en la 2.7 y yo en lo personal voy a gastar mis protogemas en el personaje de Yelan, ya que es un personaje que quiero demasiado, que llevo mucho tiempo esperando y en cambio a Xiao si bien es un personaje que me gusta, es un personaje que ya tengo, pero pues ustedes pueden decidir, igual pueden agarrarse protogemas que van a venir aquí y utilizarlas para otro personaje, ya sea para Aito, que viene con Kuki Shinobu o para un personaje futuro de la 2.8 en adelante y pues ya sin nada más que decir comenzaremos con este cálculo de protogemas y empezaríamos con el comienzo de la 2.7 que sería para el día 31 de mayo, es la fecha que está anunciada y comenzaríamos con las protogemas free to play, misiones diarias, 660 protogemas, ya que son 11 días justamente a partir del día de hoy, estoy tomando el día de hoy como la fecha en que inicia este cálculo de protogemas, después el mantenimiento que es el día 31 de mayo, 600 protogemas más, son 300 por compensación y creo que 300 por mantenimiento o algo así, después nuevas sensaciones, 40 protogemas ya que son 20 para la prueba de personajes de cada uno de los 5 estrellas, 20 para Yelan, 20 para Xiao, después la misión legendaria de Yelan serían otras 60 protogemas, después seguiría la cita con Kiku Shinobu, 90 protogemas ya que son 60 más 30 protogemas de logros y después la compensación por el atraso de la 2.7 que serían 740 protogemas aproximadamente ya que son 400 protogemas cada semana, sin embargo la segunda semana no se va a completar ya que solamente faltaría un día, pero ya Hojoverse había anunciado que en caso de que no se cumplía la semana completa, iban a acomodar las compensaciones justamente para la cantidad de días que haya sido el atraso, así que yo le puse 340 protogemas en vez de 400 ya que calculé y más o menos son como 56, 57 protogemas alrededor por cada día, así que puse 740 protogemas en total, esto puede variar pero yo creo que va a ser tentativo más o menos esto, después la parte de paga que sería bendición lunar por 11 días, 990 protogemas en caso que lo tengan, las 300 protogemas yo no las añado aquí, bueno las 300 protogemas que nos dan en sí o bueno 300 cristales cuando compramos la bendición lunar yo no lo añado, después aquí en las protogemas free to play tenemos 2190 protogemas y protogemas ya en general con la bendición lunar 3180 protogemas, no es mucho pero bueno no tenemos ahorita ningún evento, no tenemos de dónde sacar casi protogemas y aparte ya casi comienza la 2.7 y nos vamos a la siguiente parte que es justamente para la primera mitad de la 2.7 lo que va a durar el banner de yelán hasta el último día y aquí en la parte free to play tenemos de misiones diarias 1200 protogemas ya que es un total de 21 días lo que dura cada banner sin embargo el primer día ya lo contamos justamente aquí, de evento principal serían 1000 protogemas aproximadamente puede variar poco más poco menos pero normalmente esa más, el evento del fango 420 protogemas no estoy seguro de cuándo vaya a venir el primer evento de los secundarios no sé si vaya a ser el del fango pero yo creo que sí ya casi lo presentaron al menos cuando anunciaron lo que era esta versión en el live stream aparte normalmente el primer evento secundario viene casi siempre en la primera mitad después dos resets del abismo y serían un máximo de 1200 protogemas aquí es donde más puede variar dependiendo del jugador que sean ya que a lo mejor apenas si se pueden pasar el abismo 9 o 10 o a lo mejor si se pasan hasta el abismo 12 pero no con todas las protogemas así que aquí variaría pero yo creo que un jugador que ya lleva tiempo jugando en Genshin Impact yo pondría unos 3 a 6 meses aproximadamente puede conseguir fácilmente de las 600 protogemas unas 400 500 protogemas de cada resets del abismo después gangas de paimon 800 protogemas son 5 deseos eso equivale a estas 800 más aparte de los deseos del banner permanente pero eso no se cuenta aquí después la misión de arconte 120 protogemas esto igual va a variar ya que está anunciado que viene una misión de arconte pero la misión de arconte siempre nos da una cantidad de protogemas diferente varía puede ser que nos den 60 80 puede ser que nos den 100 120 150 así que puse esto de un aproximado y la parte de paga bendición lunar 1800 protogemas pase de batalla 1320 protogemas esto en caso de que completen el pase de batalla en la primera mitad yo lo veo muy difícil ya que si se pueda completar pero tienen que conseguir casi la mayor cantidad de puntos y aparte de esto tienen que haber comprado el pase de batalla el caro que les da creo que 15 niveles pero en caso de que no el pase de batalla lo dejaríamos para la segunda mitad aún así lo contemple aquí en caso de que lo hayan comprado ya que si se puede llegar a conseguir si compraron el pase de batalla caro pero como les digo yo no lo contemplaría mucho después aquí en esta parte para que lo entiendan un poquito yo coloqué nuevas sensaciones misión legendaria de Yelan y la cita con Kiku en esta parte ya que yo creo que el primer día lo pueden completar ya que esto yo creo que les tomará unas dos horas cuando mucho hacer esta parte de aquí así que se puede completar fácilmente el primer día si no lo pueden dejar para esta parte y la misión de arconte igual la iba a poner aquí pero la puse mejor acá ya que yo creo que es mucho por completar el primer día y la puse como que la completaran después después aquí ya pasaremos a ver pues las protogemas que tendríamos en total de todo esto recuerden protogemas free to play de esta parte 4740 protogemas y protogemas en total 7860 protogemas y pasaremos y aquí tenemos el total de protogemas para la 2.7 para Yelan y para Xiao esto sin contemplar la segunda mitad free to play tendríamos 6930 protogemas no es mucho pero recordemos es una versión un poquito más floja porque no tenemos pues un mapa nuevo no tenemos más de dónde sacar protogemas no tenemos alguna mecánica nueva por ejemplo el árbol de cerezo sagrado la estatua que venía justamente en espina dragón y todo eso después bendición lunar 9720 protogemas es free to play junto con la vención lunar yo creo que es una muy buena cantidad de protogemas esto sin contar los cristales que ya nos dan y yo creo que muchos de ustedes puede ser que tengan la bendición lunar ya el pase de batalla es un poquito más difícil si tienen free to play y bueno si son free to play y obviamente tienen el pase de batalla tendrían 8250 protogemas esto sin contar que tengan bendición lunar solamente pase de batalla y las protogemas free to play y ahora sí si tienen la bendición lunar el pase de batalla y por las protogemas free to play daría un total de 11.040 protogemas yo creo que esto ya es una muy buena cantidad pero esto es solamente si tienen bendición lunar y el pase de batalla si no nos quedaríamos pues con cualquiera de estas cantidades dependiendo de lo que tengan yo creo que las protogemas que nos van a dar si bien no son muchas por la parte free to play creo que no están nada mal más que nada por lo que les digo que es una versión un poquito más floja ya que no tenemos mapa nuevo no tenemos más lugares donde sacar protogemas aún así pues yo ahorraría bien mis protogemas e intentaría hacer todo para poder conseguir la mayor cantidad de protogemas aparte de esto que pongo aquí siempre hay formas extra de obtener protogemas y que luego vienen y pues yo no coloco por ejemplo eventos web a lo mejor luego algo extra que nos den protogemas aparte cosas que nos faltan por ejemplo yo ahorita me estoy haciendo las últimas citas y logros que tengo pendientes y por eso pues voy a obtener más protogemas pero obviamente no lo contemplo en esta parte también algo que no contemplo aquí ya que no sé cómo vaya a estar puede ser que vengan logros nuevos para esta 2.7 y pues obtengamos 300 400 500 protogemas extra también puede ser que vengan planos conjuntos decoración nuevos para personajes que tenemos ya en la red la catetera y también obtener protogemas hay más formas pero todo esto yo no lo contemplo es por eso que les digo vean estas protogemas de aquí y yo lo pondría como lo mínimo que van a llegar a conseguir yo creo que pueden llegar a conseguir inclusive más aunque el reset del abismo no lo consigan todas las protogemas no consigan a 600 aún así yo creo que consiguen esto como mínimo si no es que más y pues me gustaría que me dejen en los comentarios de este vídeo para quienes van a guardar estas protogemas va a ser para Yelan para Shadow para ambos para otro futuro personaje me gustaría que me lo dejen en los comentarios y eso ha sido todo por el vídeo de hoy si les ha gustado no duden en suscribirse y dejar su like se despide todos ustedes su amigo Drágnil gracias por ver el vídeo y y y y y